Lucho Díaz se hizo presente hoy en la Premier anotando un gol que lo mete en la historia de Liverpool, pues se disputó el encuentro entre Liverpool y Manchester United por la fecha 30 de la Premier League y Luis arrancó de titular en el equipo de Anfield. Tan solo le bastaron cinco minutos de partido para poner a festejar a la hinchada local y darle la ventaja a Liverpool, pues luego de un veloz ataque de los Reds, el colombiano aprovechó un pase al área de Salah y apareció de manera oportuna para convertir. Con este tanto, el Guajiro llegó a los tres en Premier y además entró en la historia del club tras anotar el gol número 400 en el estadio de Anfield desde que Jurgen Klopp asumió el equipo. Con este, ya son 10 goles de los jugadores colombianos en esta Premier, registro que no se daba desde la temporada 2009-2010 en la liga inglesa. Al final el partido quedó 4-0 a favor de Liverpool y Lucho, además del gol, asistió a Sadio Mané para que pusiera el tercero. Con esto, el Liverpool se convierte en líder parcial de la liga esperando lo que pase el día de mañana con el Manchester City. Así que muchachos, hasta aquí la información del día de hoy. Un videíto rápido hablando de este gran gol de Lucho Díaz que ya lo mete en la historia del equipo Red. Y bueno, si les gustó el video no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis. Y sin nada más que decir muchachos, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.